Aquí en Nuevo Laredo ha dejado de ser uno de los municipios con mayor incidencia delictiva, lo comentábamos con el señor presidente municipal, con el señor gobernador, pero por ello mismo, porque no queremos, queremos evitar que hacia acá, ahora que se están blindando cada municipio, cada región de Tamaulipas, queremos evitar que vengan hacia acá, en esa posibilidad, presuntos delincuentes y entonces se ha tomado la decisión de hacer una, digamos, subzona que estará también a cargo de la Secretaría de la Defensa para su atención. Evitar que lo que ya se logró de alguna manera resolver, no se nos vaya a descomponer y esto solo se hace como lo estamos haciendo en todo el país, blindando cada una de las áreas que se han venido resolviendo. o llevando a una mejor situación en materia de seguridad. Estamos en sus órdenes y muy buenas tardes.